Eh... Epsilon, mi prima es la prima... No, mi novia es la prima de mi prima. O sea, eres de Monterrey, ¿no? ¡Eso! Los Guardianes de la Galaxia ¡Anda! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un video más aquí en el canal. El día de hoy vamos a continuar con Guardianes de la Galaxia justo en donde lo dejamos en el video anterior, que por cierto, estos videos son grabados total y completamente en vivo en mi canal de Twitch para que si todavía no estás viendo mis directos, te vayas a mi canal de Twitch, me ves follow para que no te vayas a perder este contenido antes que nadie. La gente hermosa de Twitch lo ve antes que nadie, así que no te los vayas a perder. De hecho, aquí los estás viendo, de este lado, mira, ahí están. ¡Saluden, banda! ¡Están saliendo en YouTube! ¡Saluden, gente! ¡Los está viendo todo el mundo! Mira, ahí está. ¡Hola, YouTube! ¡Soy famoso! Aquí está toda la gente hermosa que ve estos episodios. ¿Cómo se graban los gameplays en directo para que tú tampoco te los vayas a perder? Porque, por cierto, este video que estás viendo ahora mismo en YouTube es apenas el 15% de lo que salió en Twitch porque tiene cortes, tiene edición y toda la cosa. Directos de Twitch todos los días, canal Epsilon Games. Rocket se está peleando con Drax por alguna extraña razón que no entiendo. ¡No tiene gracia! ¡Ah, caray! ¿Esa es la risa de Groot? ¡Juro que si alguien más intenta lanzarme, los arrojo por un acantilado! ¡Sonó bien demoníaco! Pilotea el Milano hasta la estación de los Nova Corps. ¡Ah, es verdad! Tenemos que pagar la deuda. Ya tenemos dinero. ¿Qué onda, Drax? Contemplando las estrellas. Excelente. ¡Excelente, Drax! ¡Excelente! Anda comprando monas chinas en internet, Gamora. Voy a hablar con ella. ¿Qué tienes que decir a tu favor de tus monas chinas, Gamora? No te incumbe. Ah, ¿en serio? Porque a mí me parece que nos ocultas algo. Sí. Eso hago, ¿por? Dejarla en paz, fisgonear. A ver, vamos a fisgonear. Siento decepcionarte, pero lo vi todo, Gamora. No pensé que te gustara coleccionar muñecas. ¿Y qué si las colecciono? Todos tenemos pasatiempos. Groot colecciona plantas. Y Rocket adora las bombas. Sí, sí, y Drax tiene muchas de esas navajas que dan miedo. ¿Ves? No tiene nada de raro. Sí, sí. Yo coleccionaba muchas cosas cuando era niño. Cartas de béisbol, figuras de acción. ¿Crees que coleccionar es cosa de niños? No, no, no. No es a lo que me refería. Relájate, Peter. No me importa lo que pienses. Solo prefiero mantener mi afición en privado. ¿Qué onda con la espada de Gamora, eh? ¿Vieron que tenía una espada y luego ya no la tuvo? Y luego la espada le atravesó las piernas y luego ya no. Bueno, bueno, bueno. Ya sabemos que Gamora, su oscuro secreto es que es adicta a los funcos. Es adicta a los funcos. Tomaste la decisión correcta. Es mega. Es mega esa Gamora. Muy extraño. Magia negra. Es hechicería. Hechicería. Vamos a pagar la deuda con los Novacor. Que ya tenemos las 8000 unidades que les debíamos. ¡Ay, mira! Ese meteorito es una brújula. O al menos eso parece, ¿no? Es el escudo de los Novacor. Parece que tu novia cumplió su parte del trato, Will. ¿Estamos seguros de que es ella? Verificando. Misma designación que antes. Es la esperanza de Hala. Hala's Hope. Buenas, ¿llego tarde? No, no, llega bien, llega bien. Apenas acabamos de descubrir que Gamora tira un fetiche con los funcos. ¡Oigan! ¿Qué le están haciendo a mi nave? Relájate. Es un procedimiento normal de ellos. La nave estará bien. ¿Qué parte? Pregúntale a Will. Él se la vive estrellándola. ¿En serio qué? Jugar guardianes de la galaxia es como estar viendo una película. Paguemos esa multa. ¿Se dan cuenta que ver un episodio de Guardianes de la Galaxia es como estar viendo una película o una serie de Guardianes de la Galaxia? Entonces, cuando salgamos de aquí... Querrás decir, sí, salimos de aquí. Conozco a alguien que podría conseguirnos un contrato bastante lucrativo. No pienso asesinar a nadie. Sí, no me voy a escabullir por la mansión de un ricachón para envenenar su cena. Iba a explicar cómo conseguir un contrato para arrear ganado, gracias a nuestra experiencia con la llama. ¡Por supuesto que no! Ahí está la llama, mira. Le hicieron una jaula con las ramitas de... Rocket entrará en razón. Solo intenta no comerte nada más, ¿ok? Vámonos. Antes de que Rocket le meta un disparo a la pobrecita llama. El doblaje está épico, la verdad es que sí, ¿eh? Es como estar viendo una película de Guardianes de la Galaxia o una serie. Si no hayan arruinado la pintura, haremos que Nova Corp reduzca la maldita multa. Suerte con eso. Es una divergencia. Decligencia. Es lo que dije. Oh, la armadura de Rocket. Ya no me acordaba que le habíamos conseguido esa armadura, ¿eh? Está muy bonita. ¿Dónde están todos? Casi todas las estaciones Nova están automatizadas, sincronizadas con Mundo Mente. Nave M. Designación Milanos. Trasladada al almacén R734PL. Se llevan la nave. Se entregarse en la musla. Tranquilizar a Rocket. ¿Cómo vamos a salir ahora de esta roca? Relájate, Rocket. Es el procedimiento normal. Se llevan la nave. Si tú lo dices. No es la primera vez que Nova Corp me multa. A ti tampoco. Es la primera vez que pago. Nos estacionamos en amarillo. Les dije que no nos estacionarán. Estamos en amarillo. Sí, guau. Está muy solo esto, ¿no? Sí. Esto no debería estar tan solo. Sí, está muy vacío. ¿Hoy es día feriado? Los policías no tienen feriados. El día de la independencia. Venimos a pagar una multa. Buscamos a la Centurión Correll. Puerta cerrada. Bueno, lo intentamos. No se pudo. Ya nos vamos. No nos iremos. Si es necesario, iremos a buscarlos. Mira. Los controles de la puerta están del otro lado, esperándote. Seguro que es. Seguro que es seguro. No es entrar a la fuerza. Eso es precisamente entrar a la fuerza. Ah, aquí está la cosa esta. Mira. Por aquí puede entrar Rocket. Creo yo. Escanear. Pásame una lata de Power Star, ¿sí? Eh... Interactivo, punto, no sé qué. Acceso. Podría servir, Rocket. Ok. Entra ahí. ¿Qué? ¿Crees que puedes meterte por ese ducto? Pues solo si lo abres, porque no soy tan flexible. Ahí. Un ducto de ventilación. Pues abierto. Eso funciona. Solo un poco. Algo me da mala esquina. A mí también. A ver si este ducto da a la otra sala. Y ten cuidado. Pues a mí no me convence eso de pagar la multa. Pero debo admitir que manipular la tecnología de los Nova tiene su gana. Estoy de acuerdo con ustedes, chat. Creo que es una sucia trampa esto. Es como si solo tuvieran activa la de apoyo. Te voy a enviar el esquema del tesoro. ¡Wow! ¿Siempre has podido hacer eso? Tú sigue los circuitos y dime cuáles condiciones debo cambiar. Tenemos que elegir a dónde redireccionar la electricidad. Ok. Entonces tengo que usar esto. Redireccion... ¡Ah! Mira. Es un puzzle tipo los de Watch Dogs. Esta cosa tiene falsos positivos por todas partes. ¿Se acuerdan que en el Watch Dogs existen estos? Se supone que deberíamos entender algo. Cambiamos eso. Solo quería que supieran lo difícil que es. Y luego aquí cambiamos este. Y luego acá... Este. Y luego aquí este. ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Casi lo era? La electricidad no es lo mío. Aquí sigo. Aquí sigo. Mira y aprende. ¡Cuál es la porquería! Ok. Parece que ya está, ¿no? ¡Vigan! ¡Sirvió! O sea, algo. La puerta blindada va a requerir más cosas. Sí. Está cerrada. Gracias por monetizarme. ¿Y Drax? ¿Y Drax no la puede abrir por la fuerza? A ver, ¿se dan cuenta que estamos en la estación de policía? No sé si ya se dieron cuenta, pero ahora mismo estamos en la estación de policía. Los monstruos tendremos que vender para pagar esta multa. ¡Avala que da, Abra! ¿Que abra, qué? ¡Ya sabes! ¡Tarán! Ese silencio es sospechoso. Es cierto. ¿Qué están haciendo? Se escanean entre ellos. Pero ni idea de por qué. Se les cruzaron los cables. Esto va mal. Esto va muy mal. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. ¿En serio vamos a pagar la multa para volver a la quiebra? Cálmate. Nos quedarán algunas unidades después de pagarla. Sí, pero no alcanzará para nada divertido. ¿Eh? ¿Oyeron eso? ¿Están listos por qué algo va a salir? No es espeluznante. Es espeluznante la casa embrujada de Dervani. Una cosa no tiene que ver con la otra. Oye, se escucha una persona, ¿no? Ahí está otra vez. ¿Se escucha? Este lugar me trae recuerdos. Se escucha una persona. ¿Qué? No. Me hice parte de una identificación de delincuentes. Se escucha una persona diciendo, ¿hay alguien ahí? En fin. Me alegra estar de este lado del vidrio. Hey. Capturaron a alguien de la tierra. Un tal Jack Black. Todos los terranos tienen esos nombres tontos. ¿Jack qué? Este lugar tiene toda la pinta de una mansión embrujada. Y ni así quiere salir corriendo de aquí. ¿Un tal Jack? ¿Qué? No, no funciona. ¿Qué dijo Banda? No, no, no. No alcanzó a leer. ¡Ay! 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 ¡Sálvenme! Ahí se quedan. No, no, no. No pasó nada. No pasó nada. Falso susto. Falso susto. Jack Black. Jack Black. Ah, yo pensé que Jack Black. Dije, no. Se cuestraron a Nacho Libre. Hemos estado hablando demasiado. Esto está muy mal. Esto está muy mal. Jack Bandera. Sí, sí, sí. Que había un facha con 160p. Cuidado, ¿eh? ¡Uy! Las armaduras. Estas son... Almaduras de centurión. Sí. Adelante, pruébate una, Queen. Un guerrero de verdad no precisa armadura. Probar la armadura. Igual a ti ninguna te queda. ¿En serio? ¿No puedo probar una? Claro. Si quieres morir derretido. Mundo Mente codifica cada una genéticamente. ¿O sea que Mundo Mente tiene el código genético de cada centurión Nova? Sí. Dicen que los bichos intentan... Con razón la puerta está loca. El rotor no deja de girar. Hay que congelarlo, ¿no? ¡No, no, 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 no. Esto, mis poderes de hielo son epicardos. Uy, qué bonita arma. Es que esta cosa tiene su propia sala. Parece un taller. Creo que anodizan estas cosas con una especie de metal inteligente de santa. ¿Me pueden hacer una armadura? A mí dime que sí. Dime que sí. Jefe de mantenimiento, Dugar. A todo el personal Nova Corps autorizado, por favor no utilicen los trajes de 200.000 unidades para rostizar Chogadocs. Realizar trucos en gravedad cero o para práctica de tiro. No son juguetes. Me preocupa ver especies tan evolucionadas y que sigan haciendo tonterías, ¿eh? Eso significa que... Eso significa que nuestro futuro ya está dictado. Creo que no me alcanza para nada. Me faltan... Me faltan piezas. Ni nada por acá. Tiene que haber una explicación. Esperanza de Hala es una nave capital. Quizá por alguna razón están todos ahí. O quizá todo este lugar está azotado por la viruela bormireana. ¿Y si le das a eso? Tengo una leve sensación de picazón. Rocket, haz tu magia. No. ¿Qué? Te dije que no. ¿Cuándo vas a entrar en razón, Quill? Yo soy bravo. Golpéalo. ¿Y luego qué? Si se lo permitimos, nos van a adentrar en esta maldita estación. Mátalo, Quill. Se lo merece. Ok. Una sala más. Pero si ahí tampoco encontramos nada, nos vamos. Trato hecho. Bueno. Una sala más. No dos. Solo una. Solo una. Me digo, Rocket. No se deja controlar por el líder. Un casco. La puerta está rota. No podremos volver por ahí. Malo. ¿Por qué los Novacorp tenían más naves? ¿Y qué tienen broncas de personal? ¿En serio? Personas. En lugares. Contra otras personas. Peter Quill. Encontré esto. Sector 1, informe. Sector 1, barrido completo. Tasa de aceptación, 75%. Tal y como prometió. Ten fe. La promesa se hará realidad. Sigan al Sector 7. Con fe. La buena noticia es que no estamos solos. Hay mucho parloteo. Diles que quiero mi nave. Mi nave. Y aquí viene el pero. Pero parece que están buscando algo o alguien. Eso explica por qué no hay nadie. ¿A quién le importa? Diles que suba su trasero aquí. La promesa se hará realidad. Sigan al Sector 7. ¿Hablar en el casco? A ver. Sector 3. Hola. ¿Está encendido? Estamos buscando a la Centurión Corel. ¿Quiénes son? Somos los Guardianes de la Galaxia. Quedamos de vernos con Corel para pagar una multa. Hola, Guardianes de la Galaxia. Será un placer ayudarles hoy. ¿Dónde están? Estamos en una especie de estación de vigilancia. Entendido. No se muevan. Nosotros iremos. Mala idea. Mala idea. Bien, ¿qué dijeron? Que están en camino. Ya era hora, maldita sea. ¿Y la Centurión Corel? Ten fe. No está con nosotros ahora mismo. ¿Que tenga fe? ¿En serio? ¿Alguien más ve un brillo púrpura en esos sujetos? No confío en ellos. Si tenemos otro plan, ahora es el mejor momento para ejecutarlo. Yo soy Grot. Vengan. Todo quedará claro. Retirarse. De hecho, estamos bien. Súper bien. Así que... Mejor te dejamos en paz y les enviamos el pago sin problema. Oh, hacemos eso. No, 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 no. Mira, a los del estudito. A los del estudito. Mira, 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 vamos a pelear contra los novas. Ahora vamos a pelear contra los novas. Estos no son novas, corjo, ¿sí? Empiezo a creer que estos no son novas. Échatelo. ¡Ya, bora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Puño! 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 ¡Venga, no jueguen contra nosotros! Esto solo hará más cara nuestra multa. No creo. Creo que eso ya no importa. Como la puerta no funciona, tendremos que ir por donde entraron ellos. Así que veremos más morados. Yo creo que esos no eran novas. ¿Qué es ese brillo raro que tenían? Lechicería. ¿Un virus? Pues ojalá que no sea contagioso. Yo creo que esos no eran novas. Yo creo que no. Hablaban algo de fe. Me parecen como fanáticos religiosos de alguna religión extraña. Busquemos a Correll. Seguramente ya sabe qué está pasando. Si es que no intenta matarnos como lo de antes. ¡Imposible! Ella no lo haría. Esto está mal. Esto está muy mal. O esos son unos... Son novas... Mira, novas matando a novas. No es nada bueno. Carajo. Nova contra Nova. ¿Qué bando ganó? Mira tu respuesta. Ay, no. Novas matando a novas. No, 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 no. No me quedaré aquí a esperar. No tenemos ninguna otra. Dale, canico. Ay, mendigo. Ay, mendigo. Ahí va. Ahí va. Le tengo que ayudar. Le tengo que ayudar. Tenemos que ayudarle a Dracta. A poco no lo puedo dejar ahí morir. Tampoco se los voy a dejar a Dractolito, ¿no? Además, yo soy el jefe del equipo. Si va a morir Dract, yo me muero conmigo. Si me llaman a mí, está el Dract. Sin piedad no hay duda. ¿Qué pasa? Pero eso no explica por qué estaba vacía la estación. Quizá algunos intentaban escapar. Esplota. El tiempo es irrelevante. ¿Viene otro? Y ese creo que está más grandote. Gracias. Eso es más. Creo que ese está más grandote y hasta escudo tiene. ¿Ok? Venga, venga. Puños, puños, puños. Órale. Ájale. Órale, mendigo. Oh, 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 oh. Tiene habilidades bastante locas. Buenísima, Gamora. Buenísima. La asesina saboteó el equipo del Dractolito. Buenísima, Dract. Buenísima. ¡A los chuletas! ¡Todos agrúpense! ¡Todos agrúpense! ¿Este para qué era? ¿Este para qué era? No me acuerdo. Lo de agruparse. Algo tenía que ver, ¿no? ¡Háblales, Peter! ¿Por qué no habla? Se me quedan viendo como leelos, pero no hace nada. Creo que... Creo que Peter estaba... Está agarrando señal. ¡Venga, venga, 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 señores! ¿Algún último deseo? ¡Venga! ¡Oh! Muertísimo. Ya está, ¿ves? Era tan fácil como eso, pero se quedaron pensando nada más. Aquí hay otros, aquí hay otros, aquí hay otros. Pero le vienen más acá. ¡Uy, ay, ay! ¡Me matan! ¿Quién sabe qué santa cochinada? Me están lanzando esas cosas. Voy por estos, voy por estos de arriba. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy bugueado! ¡Estoy bugueado! ¡Oh, oh! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Estoy aturado! ¡Estoy aturadísimo! ¡No! ¡Estoy aturado! ¡No! ¡Me aturé! ¡Una patraca, mi mente! ¡Preséntale a Don Ramón! Así dijo en el capítulo pasado, y yo ni cuéntame. ¡Preséntales a Don Ramón! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Todos! ¡Uno, dos, tres! ¡Toda la WWE unida! ¡La WWE unida jamás será vencida! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Yeah! Golpes, golpes. Oigan, ¿estamos seguros de que esa música no tiene copyright? ¡Wow! ¡Gamora! ¡Dios, boy! ¿Qué vas a hacer, Gamora? ¡Conceptivo expuesto! ¡Gamora es la me... Definitivamente, Gamora es lo mejor que tenemos en el equipo, eh! Ese de arriba... ¡Gracias por ayudarme! ¡Me lo tengo que reventar! ¡Acomodo el lugar! ¡Ya está, ¿no? ¡Acabo de destrozar al traidor! ¡Mira! ¡Mira cómo lo tiene Grud agarrado de una pata! ¡Gruud lo tiene agarrado de una pata! ¡Hace mucho que no aquí ya lo hay! ¡Reventatelo, Gamora! ¡Eso es todo, Gamora! ¡Tú sí sabes, Gamora! ¡Vamos, Gamora! ¡Llínalos de golpes! ¡Preséntales a Don Ramón! ¡No! ¡Escánchalo! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se ponen buenos los trancazos, eh! ¡Se ponen buenos los trancazos! ¡No creo que podamos pagar la multa hoy! ¡No me digas! ¡Señores, la nave de Corell está ahí! Solo tenemos que... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer, Quill? ¡Un ejército de policías locos espaciales intentó vaporizarnos! ¿Y ahora tú quieres la revancha? ¿Porque tu novia está en problemas? No es lo que busco, Rocket, y no es mi novia. ¡Exnovia, pues! ¡Rocket! Lo único que quiero es tratar de recuperar nuestra nave. Si encontramos a Corell, esto ya no será nuestro problema. ¡Así es! Ya no será nuestro problema. Porque ninguno de nosotros quiere andar por la galaxia con un idiota amante de policías. ¡Yo soy Droth! ¡Yo soy...! ¿Nuestra nave? ¿En serio, Corell? No, es la nave de Corell. Uno de los guardianes, decía. Será bueno para tu salud mental, decía. Ya. Ya, Martin. Groot y yo nos largamos de esta asquerosa roca. Quien quiera venir con nosotros, bienvenido sea. Y quien no, váyase al cuerno. El roedor tiene un buen plan. Se intentó. Todos deben ver y todos creerán. ¿Será que esto también está pasando en las demás estaciones, Nova? Pues eso les pasa por enchufarse. ¿Quién dijo eso de todos deben ver y todos creerán? O quizá eso es lo que pasa al desconectarse de ella. ¿Quién dijo eso? Rocket, ya, vamos. ¡No, que Rocket! Te dije que nos largáramos. Y lo haremos. De apoyo. Vamos por el Milano y... Inclusos en la plataforma de reparación. Y roguemos salir comida de esto. Oh, oh. En fin, dices algo sensato en este ciclo. Bien. Tenían que llegar más. Tenían que llegar más. Esto es por no permitirnos pagar la puta. Esto es por no permitirnos pagar la puta. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, es que es la... Estoy presionando otro botón. Estoy presionando otro botón. Drax, la venta es un bombachito. ¡Esto es todo, Drax! ¡Tol! No, me equivoqué de vosotras. Siempre se cago así. Pensé que nada más era la... Golpeando. Alguien que me arrepienda las espaldas. Camorras, todo tuyo. Drax, vas. ¡Órale! Bien, bien, bien. Golpe, golpe, golpe. Golpe. Puño, puño, puño. Eso. Ahora sí. Ahora sí me salió la esquivada, ¿eh? ¡Ahora qué sigue Peter Bill! ¡Uh! ¡Oh, qué buen combo hicimos entre Drax y yo! ¿Vieron? Increíble, increíble. Bueno, bueno, bueno. Buena, buena. ¡Uy, señor! ¿Cómo les explico que si yo me lo agarro a golpes? No hay nada que pueda hacer al respecto. Toma. ¡Eso! Yo también tengo lo mío, ¿eh? Yo también tengo lo mío. ¡Hasta el hueso! Creo que le metí uno en los bajos. ¿Esquivo? ¡Golpeo, golpeo, golpeo! ¡Golpeo! Venga, 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 que yo también sé. Yo también sé. Cuando se trata de golpes, también tengo lo mío. ¡Ya! ¡Eso es soldado! ¡Ya! ¡Se acabaron! ¡Eso es todo! Los dos cosas están geniales, sí. Me digo, mapache traidor, dice. Por ahora, mejor no quedarnos esperando. Se cayeron como trapo. Se cayeron como gorda en tobogán. Ellos ya no son nova. Sí, esto no cuenta. ¡Eh! Podemos pasar por aquí. ¡Tú nada más mete la panza! Quizá Correll llevó su nave a Xandar para informar. Mira. Están rezando. Mira, te dije, te dije que era una secta. Diablos, nos hemos metido. Miren a ese grandulón. A mí no me parece de Nova. Es un hechicero. Contemplen la magia que fluye a la luz. Ay, pero la magia no existe. ¿Verdad? Vámonos. Antes de que estos tarados nos encuentren. ¿Hechicería? Ese que nos encontramos con una secta extraña. Ya lo dije, no es nuestro problema. Lo será si se apoderaron de los Novakorn. Si no hay Nova, no hay multas, no hay problemas. Esto va mal. Deberíamos decírselo a alguien. Nah, díselo tú todos los días. Vamos, por aquí. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Solo me estoy alejando de esos bobos tribones. Si tuviéramos aquí a Doctor Strange, sería más sencillo. ¿Eso crees tú? Chip, yo me ocupo de la puerta. Alguien nos tiene que sacar de aquí. ¡Ahí! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Draxito! ¡Muy bien, los infieles! ¡Draxito, encárgate de ellos, por favor! ¡Tú puedes, Draxito! Confío en ti, Draxito. ¡Oh, oh, oh! Te ayudo, te ayudo, Drax. ¡Hola! Golpeo, golpeo. ¡Oh, shit! ¿Por qué no me cuerdes? ¿Vienes, Drax? Tú eres el experto en trancasos. ¡Oh, caray, brazo! ¡Ah! Están los del hielo. Están los del hielo. Golpe, golpe. Otro golpe tras otro golpe. ¡Venga! Golpe, golpe, golpe. ¡Soy Star-Lord, el psicópata! También puedo pelear a puño limpio, ¿eh? ¿Ustedes creen que nada más con las pistolitas? No, 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 señor. Tengo lo mío. Venga, una bomba. ¿El escudo? ¡El escudo no va a correr! ¡Deja que te quiten la armadura, perro! ¡Deja que te quiten la armadura, perro! ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Y el Draxito empieza a menear. Así. Así. Un pasito para abajo. Para abajo. Para abajo. Listo. Muertísimo. ¡Cúbreme! No lo escuché. Qué triste por ti. Qué triste por ti. Pero el que lo dijo fue... El que lo dijo fue Peter. ¡Yo no! No fue Rocket. Listo. Ya, vamos. No fue Rocket el que lo dijo. Lo dijo Peter. Estas puertas fueron atrincheradas. Significa que alguien intentó resistir. Pues no le sirvió de mucho. Eso no lo sabemos. Podría haber más gente en la estación. ¿O son los sobrevivientes que huyeron de Esperanza de Hala? ¿Estábamos en el mismo elevador? Los Nova apenas soltaron un disparo antes de que los brillantes los acribillaran. Gamora tiene razón. Menos eso espero. Pueden estar todos muertos. No lo están. La mayoría cambió de bando. Yo solo digo que algunos habrán escapado. ¿Te refieres a tu antigua pareja y a las niñas? Tengo que creer que Correll estaba en la nave. Bueno, que lo creas no significa que sea así. ¿Sí está bajando el elevador o no? ¿Por qué Nova traicionaría a Nova? Muy bien. Angar, ahí vamos. ¿Cuál es el número de entrada? R734PL. ¿Es en serio? Siempre. Eres mi nueva persona favorita, músculos. No es en serio. Ahí está. Ven con papá. ¿Nuestra nave? R734PL. ¡Listo! La bahía está despejada. Extendiendo la pasarela. Y... ¡No! ¿Qué pasa? Los cepos no se sueltan. Estos dementes activaron un bloqueo. ¿Puedes anularlo? Si pudiera no sería un buen bloqueo. Puedo mantener posición y calentar motores. Pero habrá que quitar los cepos manualmente. De acuerdo. A soltar los cepos. Y prohibido morir. Todos los fieles converjan en el hangar central. No. Nadie puede escapar a su luz. ¿Y si lo haces rápido? ¡Ocupémonos de esta basura! ¡No! Ya llegaron otra vez los fanáticos. Chihuahua. Me lleva la cachetona. Ya estátelo Gamora ya. ¡Córtalos el tiritas! ¡Eso! ¡Y que nunca lo pediría! ¡Hazlo en rebanadas! ¡Hazlo en rebanadas ese bro! ¡Eso no! Entre Gamora y yo somos tal... Somos el uno para el otro. Por eso te amo Gamora. Tú y yo deberíamos cazarnos Gamorita. Destruyen los cepos. Cero de seis. ¿Cuáles son los cepos? ¿Y qué son los cepos? ¿Son estos? ¡Ah! ¡Son esos! ¡Oh! Estoy bajo de vida. Estoy bajo de vida. Ahí está. Uno menos. Uno menos. Vamos para acá. Me voy de aquí. Me largo. ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. Y los cepos. Aquí están. Uno menos. ¡Uy! ¡Ayúdenme! No sean así. ¡Rocke! ¿Puedes ponerlo música desde el Milano? ¡Oh! ¡Qué cortico salvación! ¿Este no lo puedo romper? ¡Ya está el segundo! Ahí está. ¡Perfecto! Estoy conectado a los sistemas de Milano. ¿Dónde está mi música? Yo tengo tu música. Te harán una porquería. ¡Ahí tienen más! ¿Dónde están los demás? Faltan dos, pero no los veo. Oigan, estamos seguros de que esa música no tiene copyright. Se supone que tengo el modo streamer activado. Pero esa música a mí me suena muy copyrightciosa. Ya está. Soltamos la nave. Vámonos. Nos largamos de aquí. ¡Cuidado! ¿Copyright? ¿Acaso copyright? O sea, golpea a los drags. ¡Dale! Como si no hubiera un mañana. Entonces no debe tener copyright. Pues no debería. Pero quién sabe. Me suena que sí tiene copyright. A mí también. Pero pues, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Esta parte saldrá muteada si tiene copyright la música. Y significa que el modo streaming no sirve para nada. Créeme, te doy un gancito. Muy copyrightciosa. Sí, suena muy copyrightciosa esa música. Bien, escapamos. Deberíamos dirigirnos a Contraxia y resolver nuestros problemas con un brebaje catateano. No, es mala idea, pero... Creo que deberíamos informar lo que vimos, ¿no? Sí, porque eso es lo más importante. Ven, Groot. Hora de largarnos. ¡Rocket! ¿A este qué le pasa? La abominación nunca está feliz. Rocket tiene razón en algo. La comunicación está dañada, el rastreador sigue activo y Correl podría estar en cualquier parte. No es nada bueno. Estamos con la espada contra la pared. Se dice entre la espada y la pared. Sí, es lo que dije. Creo que nos vendría bien una noche libre. Bueno, ¿Contraxia? Deberíamos ir rumbo a Nowhere. Ah, otro lugar maravilloso para hacer actos de embriaguez. No, para informar lo que vimos. Cosmo y yo nos conocemos desde hace mucho. Es jefe de seguridad. Él verá que las personas correctas sepan sobre la roca. ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a un tipo en Nowhere. Mataremos dos pájaros de un tiro. Bien. Marcaré las coordenadas. ¿Podrías decirle a Rocket? Para que me grite y me diga de groserías. Y me dice, Peter, hijo de tu pip. Ya, ya, ya. Parece que ya lo estoy escuchando, ¿eh? Hasta parece que ya lo estoy escuchando. En mis oídos ya lo estoy escuchando. Diciéndome de groserías. Pero bueno. Ya se quedó trabado el Peter Quill. No, pues no quiso. Bueno, si te gusta el video, no te olvides de apoyarlo fuertemente dejando tu like en la parte de abajo. Comparte los videos con tus amigos. Y sígueme en las redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y recuerda que si quieres ver más de Guardianes de la Galaxia, sígueme por mi canal de Twitch. Que ahí jugamos estos videojuegos en vivo. Aquí se graban en vivo y en directo. Y ya después de unos días lo ves tú en YouTube. Pero si lo quieres ver antes que todos, sígueme por mi canal de Twitch. Y no te pierdas del mejor contenido todos los días. Todos los días en mi canal de Twitch. Ahí los espero. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Y el Peter qué? ¿Qué hacemos con el Peter? Ah, ya. Ah, ya. Que yo lo tenía que levantar. ¿Qué significa la frase matar dos pájaros de un tiro? Significa resolver dos problemas con una sola solución. ¡Ja! Lo sabía. No hay pájaros en Nowhere. Eso si no cuentas los G.R. Vi a unos pocos... Oiga, ¿ya vieron a Drax con lentes? ¡Vean a Drax con lentes!